No, vive en la chacra. Miren, les voy a mostrar cómo vive Pepe Mujica. Estamos en la chacra ahora, miren, vamos a recorrer un poquito. Realmente, si nos decían que un presidente iba a vivir así, creo que ninguno de nosotros, por lo menos yo, no lo creía y desconfiaba. Miren ahora, me voy a dar vuelta a la cámara. Miren, les voy a mostrar el galpón de Pepe. Acá tiene las herramientas. Parado de reja. A ver, Pepe, pará, 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 vení, vení, porque yo sé que vos te gusta charlar. Vos sabés que yo soy agrónomo de formación y me gusta que los giros... Las manos tuyas, mirá. No, porque decidí el periodismo, Pepe, era más fácil, era menos laburo. No te haces un alambre ni la puta vida. Los callos ya se fueron, Pepe. Pero, ¿por qué tenés los maíces? ¿Querés contarnos un poco? Porque me hago la ración para gallinas. Claro. ¿Cuántas gallinas tenés, Pepe? Un poco tengo, pero yo tengo toda la ración para todo el año. ¿Ves esto? Sí. Esto tiene dos partes de maíz y una parte de sorbo. Ok. Entreverado, ¿viste? Está hecha. Sin duda. Esto la hago yo. ¿La haces vos y la pesás? Ahí tengo el molino. ¿Y agricultura también haces vos? ¿Horticultura, algo? Hago horticultura, planto alfalfa. ¿Te iba a preguntar, te subís al tractor o...? Seguro. ¿Y qué voy a subir con el ascensor? Jajajaja. Pepe, ¿habrá posibilidad de que nos muestre su mansión, como dicen los... como usted es el hijo? Sí, tomá, tomá. Esa es mi casa. Tomá, esto es el Che. Esto es el Che. ¿Esto te lo dio el Che? Esa es la de... Victoria. Victoria, historia. ¿Qué era el Che para vos? Yo lo conocía. ¿Lo conociste, no? Sí, estuve dos veces con él. ¿Y cómo? ¿Qué opinas de él? ¿Cómo era? Era un símbolo. El Che de Varas es un símbolo. El compromiso humano. Ese lápiz que está ahí es la firma de la paz de Colombia. Esa vara. Listo. Un lápiz. Me chocó una cápsula. De una bala, ¿eh? Sí, sí. Es una lapicera de bala de firmó. ¿Sabés el Papa? Sí. ¿Sos católico, Pepe? No. ¿Pero te gusta el Papa? ¿Sos amigo del Papa? Bueno, el Papa creo que también tiene un discurso interesante, ¿no? Para la institución católica. ¿Y qué más? ¿Leés, Pepe? ¿Te gusta leer que vos me recomendaste dos mil libros? Algo leo, algo leo. Bueno, puedo. Tenés mucho de Fidel, veo, también, ¿no? No, tengo alguno de Fidel, pero tengo, yo qué sé, mirá. Mirá la verdad. Y este sería la parte de tu living, digamos, o sea... Claro, este es mi living, aquello de la cocina, y el dormitorio está ahí, aquello del baño, ¿está? No, pero yo más. Y después, en los galpones. Pepe, ¿te das una consulta? En los galpones tengo cosas en pila. ¿Qué tenés? ¿El auto? ¿Lo seguís? No, tengo autos, tengo tractores, tres... ¿Seguís? ¿Sigue funcionando tu auto famoso? Es un balazo mi auto. Mi auto es un balazo. ¿Y con Lucía cómo estás? O sea, ¿cómo tantos años que vos hablaste del amor, de la importancia del amor? Y ahí está, estamos juntos. ¿Qué te parece? Siempre andamos disparándole la soledad, aunque no seamos conscientes. Viste, ahí tengo las tús en invierno, la leña. Y ya está, no precisás más. ¿Cuál es tu comida favorita, Pepe? El asado. ¿Te haces asado? El asado me gusta, el asado de tiras. El asado de tiras. ¿Qué es la llave de galpón? La llave de galpón, para mostrarte el auto. Qué lindo. ¿Te parece que no andas? Ahora te voy a mostrar cómo andas. Se lo tenés que mandar a las empresas para que vean esto que vos decías de la bombita, ¿no? Que no hace falta tanta modernización de autos, ¿no? Pero escúchame, un viejo de 87 años, ¿para qué querés un auto que ande a 150 kilómetros? Eso es un peligro. Vos andas a 50, 60, y chau, y vas a todos lados. Igual los que viven allá, en la casa de gobierno y todo, se pierden esto de lo verde, ¿no? Que capaz que uno lo menosprecia, ¿no? No, pero qué lindo despertarse con tanto verde, ¿no? Que va. Aquí está. ¡Uff! Que grande. ¿Qué es? Capaz que arranca. Capaz, no sé. ¿Me puedo subir? ¿Puedo venir acá al lado tú? ¡Wow! Arranca. ¡Oh, Pepe, gracias! ¡Wow! ¿Para qué tanto Tesla? Tanto... Tanto Volkswagen. ¿Y lo seguís usando? ¿Seguía dando vueltas? Sí, ando acá en el barrio. ¿Y te vas para ahí? Y cuando ando por ahí, que voy lejos, no, me llevan. Te llevan, ya te llevan. Me llevan porque no puedo manejar, ¿viste? Estás así y arrancó. Y arrancó, ¿no? Llegó enseguida. Soy testigo que arrancó de uno. ¿Viste? Eso lo podés. Pepe, muchas gracias, ¿eh? De verdad. ¿Tenés invernaderos también acá, no? Pero... Tengo. ¿Y qué haces ahí abajo? Todo también horticultura. ¿Flores no hacías? Sí. Ahí tengo flores. Ahí tenés flores, ¿no? Te iba a decir porque una helada y ahí se complica. Es un invernáculo viejo. Lo destapamos para que... Porque le ponemos riego por goteo, pero... Cuando lo tenés cuatro o cinco años, la salinidad del agua... Sí, se va para arriba. ...el cuállos jode. Entonces lo destapamos, pero no llueó más. ¿A tener árbol de nueve? Pecan. ¿Mirá? Pero esas sí las vendés. Sí. ¿Y qué haces con los ingresos de la horticultura? ¿Eso sí te queda para vos hoy en día o...? Yo estoy jubilado. Yo cobro 82.000 pesos por mes. ¿Y vos qué harías si te dan 300.000 pesos de jubilación? A mí me sobra con 80.000, me sobra. Claro. Me sobra. Guardo plata todavía. Compré allá en un galpón, ¿sabés lo que tengo? ¿Qué? Compré una... Compré una... 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 Una retro. ¿Para excavador? Sí. Voy a hacer un mar ahí abajo. ¿Un mar? Sí, voy a hacer un mar. Compré una retro me costó casi 80.000 dólares. Voy a hacer un mar para el barrio, viste. Vale, le vas a acercar. Sí, venga nada. ¿Vos te ibas de vacaciones durante tu mandato o antes? No, no voy a ningún lado. ¿Qué vacaciones? Vacaciones estar vivo. ¿Vos nunca te tomaste vacaciones? Me tomé para comprar esta chacra. Hace 35 años. Salimos con bicicleta, con las viejas y eso. No. Terminamos acá. No, no, no hay pelota la vacación. La vida es la vacación. O sea que estás de vacaciones ahora. Pero claro. ¿Cómo ver el vacaciones? Tenemos una eternidad. Una eternidad en la nada. Antes y después. La vacación es la vida, viste. Es un milagro la vida, loco. Es un milagro. Y hay que darle valor. ¡Mucho! 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 Pepe se quedó laburando ahí con el tractor y la reja así que voy a saludar a Lucía, eso es una locura muchacho Permiso, ¿puedo pasar? Sí, sí ¿Qué tal Lucía? Mucho gusto, permiso, eh Ah, tú sos Pepe Yo soy Pepe Permiso, eh Mirá, en esta bicicleta ahí corría, que era ciclista cuando era muchacho y ahora la tengo ahí colgada ¿Pepe era ciclista? Sí Guau Pero yo la bicicleta es la misma lo que no tiene son las ruedas pero el cuadro es el mismo, el auténtico Lucía, ¿cuántos años juntos, no, con Pepe? ¿Cuántas luchas juntas, no? Son luchas acumuladas Y yo creo que vos también sos un ejemplo porque no sé cuántos diputados también viven con tan poco como... O sea, lo que dice Pepe, no sé, imagino que si están juntos también comparten esa visión, ¿no? De vida Sí, por supuesto Pero nosotros lo que no queremos es complicarnos Siempre vivimos acá y no, no, no A más no le doy, no le doy, este, bolas ¿Cómo? Lo que es, me encanta Porque en realidad es el promedio de la gente que vive así Obvio Y tú sos parte de eso, de esa gente a la que le fuiste a pedir el voto Le hiciste los planteos de programa Le hiciste propuestas de... Algunas habrás podido llevar adelante, otras no, pero... Es que yo creo que... No te podés pegar de la gente Está bien, pero vos sabés que sos parte de la minoría que vive así Los políticos son la minoría los que viven como ustedes Ah, sí, sí, sí Pero está mal, se equivocan ¡Suscríbete al canal!